Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Miles Morales Entonces si quieren saber que tal está este nuevo simbionte, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos Y bueno, antes de comenzar quiero enviarle un gran saludo a nuestro carnalillo Alexis Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de este nuevo uniforme Vamos a ver el tema de los cromos, tenemos 29 de recarga, 31 ataques, 26 físicos y 16 energías Supongo que Miles Morales sigue siendo físico con ataques eléctricos Entonces en esta cuenta tenemos bastante buenas estadísticas para el tema del personaje En este caso estamos en el top número 53 a nivel mundial, tenemos 30.978 de ataque físico Es una burrada, es un nivel 70, ¿por qué tiene tanto ataque? Pregunta seria ¿Es normal que los niveles 70, sin habilidad 6 y sin trascender potencial tengan tanto daño sin tener ningún tipo de liderazgo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 38.000, un tier 3 25.000, un nivel 70 19.000, un nivel 70 ¿Por qué Miles Morales tiene 30.000? What the fuck, wey? Luego tenemos por aquí la ignorar defensa y la recarga al máximo Combate humano, varón, supervillano Simbionte, pura maldad Y tiene sentido arácnido El equipo está en 25 Tenemos por aquí penetración de defensa Si se fijan, tampoco estamos full bendiciones ¿Por qué tiene tanto ataque? No sé Veamos Spider-Man definitivo La verdad, hablando del tema del diseño, no soy muy fan Me dijeron que es muy, muy, muy fiel a los cómics Luego tenemos Spider-Man definitivo Se aplica a ti, garantiza 25 de esquiva Aumenta el 120% de daño a la clase superhéroe Y el daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1, tiene tela araña La habilidad número 2, inflingue conmoción con aturdimiento La habilidad número 3, reducción de velocidades Con reducción de defensas hasta el 50% con ignora inmunidad Y nos incrementa el 40% en todos los ataques Bastante bien La habilidad número 4, daño de conmoción, aturdimiento, paraliza Lástima que no tiene ignora inmunidad Y aumenta el daño de rayo en 30% Y la habilidad número 5, eliminamos elasticidad con desangrado y aturdimiento Y nos da todos los ataques y defensas en 35% Ataque envenenado, probabilidad de activación al tener un menos de 50% de vida Se aplica a ti 30% de recuperación, se recarga cada 6 segundos Y el liderazgo, ahhh, no No, se aplica a todos los aliados Reduce el tiempo de control de masa Y solamente se aplica en Carnage Aumenta el 70% de todos los ataques Y reducción del daño O sea, el liderazgo es una mierda y es potenciador para Carnage Al igual que Victoriosa Al igual que otros personajes Por ejemplo, Medusa o Mister Fantástico, van a una clase en específico Victoriosa a Doctor Doom Matanza, digo Matanza Maíz Morales a Matanza Algo se puede preparar bastante bien de Carnage Si ya le están dando un 70% de todos los ataques Que esto es una locura 70% Es que tócate los pies y huérete los dedos Tenemos puesto tipo 4 Tenemos fuerza de Hulk Cabredo Todos los hisos despertados Tenemos por aquí un PC de trascendencia Por algún motivo tenemos un PC de trascendencia Supongo que por todos los ataques para subir el top Y tenemos el uniforme en Mítico Tenemos el uniforme anterior Entonces en este caso vamos a compararlo a ver que tal Pero bueno, el uniforme en Mítico Matanza absoluta ¿Qué uniformes pide? El uniforme del Hombre de Hormiga Traje de Equipo El uniforme de Namor de Fenix 5 El uniforme de Misterio El uniforme de Yelena Y el uniforme de Dientes de Sable Por aquí el efecto Aumenta los efectos de la habilidad de recuperación rápida Ataque envenenado y Spider-Man definitivo Y aparte nos da 30% en todos los ataques ¿Será que por eso tiene tanto ataque este arácnido? Porque es lo único O sea, en ningún otro lado gana más ataque ¿Por qué tiene tanto ataque? Súper extraño Vamos a ponerle el otro uniforme A ver cuánto ataque tiene 26.000 Puede ser que por la bonificación del uniforme Suba a los 30 y tantos mil O sea, solamente por el uniforme A los 30.000 Por la bonificación que gana Del 40% ¿Cuánto es? 30% en todos los ataques Entonces Bastante burro, eh El ataque que tiene sin habilidad 6 Y sin trascender Me sorprende Comenzar misión dimensional fase 15 Con el uniforme antiguo de Maíz Morales La verdad el diseño de este uniforme A mí me encanta Es muy padre Muy chido Pero la verdad es que La mejora Del personaje Pues estaba bien Conservaba las cosas buenas Del tier 2 Y este uniforme Nos daba simplemente Aumentar el daño de rayo Entonces Pues Como uniforme Para mejora de personaje Pues sí estaba bien El tier 2 Con Maíz Morales Creo que aumenta El 120% de daño A la clase super villano Lo cual La verdad Creo que era De las pocas cosas buenas Que tiene Maíz Morales Pero si se fijan El uniforme Sí Lo mejora mucho A comparación De no tener Del uniforme Pero aún así Dejaba mucho Que desear También Tomando en cuenta De que tenemos Un PC de trascendencia Que en realidad No es muy bueno Eh Pues vamos a ver Que tal le va Ventajas con el nuevo uniforme Recuperación de vida Reducción de defensas Creo que este también tiene Bueno no sé Parece ser que tiene parálisis Pero también parálisis Tiene el nuevo Entonces para el tema este De misiones Pues vienen bien O Tierra de Sombras O XD XD Menos jefes mundiales O batalla de alianza Me gusta Que hayan cambiado La clase de Maíz Morales A villano La verdad Yo esperaba Que también Venom Fuera villano Pero pues bueno Por algún extraño motivo Se quedó siendo héroe Sé que es un antihéroe Pero bueno Me hubiera gustado Que fuera villano Y del que tengo Muchas dudas A ver si el martes Llega algo Para Carnage Porque en El jefe null Creo que se llama null En el nuevo jefe En el misión leyenda Requiere esa Carnage Para desbloquear La fase 11 Según yo Entonces Carnage Ahí debe de tener O habilidad 6 O tier 3 Entonces Esperemos que lo mejoren Y lo dejen bastante Chidorris En este caso Maíz Morales No llegó Ni siquiera Al jefe Entonces Vamos a ponerle El nuevo uniforme A ver que tal Vámonos Rápido 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 Vamos a comenzar Con de nuevo Guau 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 Ya desde el comienzo Vean el ataque en área Que tiene Es tremendamente bestial Completamente Diferente A lo que ya teníamos Me gusta que la habilidad Número 1 Aparte de tirar Tilar Tirar Telarañas Se mueve Eso para que funciona Pues si en el jefe mundial Te quieren pegar Picas la habilidad Número 1 Puede ser que le escribes El ataque Solamente con el hecho De moverte Entonces eso me parece Bastante bien Me encanta Que ahora es muy complicado Que le puedan pegar Porque sus habilidades Con iframe Son muy buenas La 4 Y la 5 Son increíbles La 3 Según yo Era la que reducía Las defensas Y aparte Nos incrementaba Los ataques Oye Este uniforme Está bastante bien Es que vean Comparándolo Con lo que Con lo que era Mais Morales Por cierto Cosa a destacar Lo hicieron Clase Combatiente Yo creo que Para que se pueda utilizar En la batalla De alianza Carnage Va a jugar Un papel muy importante De ahora en adelante Por lo que Estoy viendo Lo hacen villano Lo hacen Combatiente Carnage Va a seguir siendo Villano Combatiente Para batalla De alianza Villano Combatiente Puede Pintar Algo prometedor Aparte Este es liderazgo Meramente para Matanza Recuerden que Tenemos un liderazgo Bastante asqueroso De reducción De mermas Entonces No nos sirve Absolutamente De nada Pero hasta aquí Había llegado Un Mais Morales Con el otro uniforme Con este va Tranquilo de la vida Esquivando Medio mapa Esquivando Todos Paralizándolos Metiéndolos En telarañas El daño en área Es muy bueno A este realmente Valdría la pena Ponerle un CTP De codicia De percepción El morado Creo que se llama De percepción El morado ¿Por qué? Porque ese CTP Te potencia Al equipo Y si lo pones De liderazgo Para llevar a Carnage En el momento En el que lo mejoren Pues la verdad Es que Va a ser Un muy buen Support De liderazgo No potencia Ni nada Hubiera estado bien Que potenciara Ojalá Carnage Potencia Los simbiontes Y sería algo Fantástico No creo que le ganemos Al jefe Meramente Por el CTP Y el liderazgo Que también Nos juega En contra Pero recuerden Que se recupera Vean la vida Como la tiene Tenemos que esperar 6 segundos Para que pueda Volver a recuperarse Parecía que todo Podría estar En su contra Pero más sin embargo Vean como se mueve Vaya este uniforme Si te gusta Mais Morales Si ya lo tienes Mejorado Cómpralo Porque es muy bueno O sea Cambia Radicalmente Al personaje Y si pretendes Mejorar a Carnage Para cuando lo mejoren Este uniforme Es obligatorio Por el tema De liderazgo Entonces Una compra Muy inteligente Y muy eficaz Vean Es que Es muy bueno Por eso No nos dejaron Probarlo en la beta Es muy buen Uniforme Yo pensaba Que no se lo iba a pasar Pero si Se la rifo Lamentablemente No tenemos La misión de Odín Pero bueno Vamos a probar Que le hace más daño A los héroes Me metí una fase 30 Que para la bruja Es complicada La fase 30 Entonces Vamos a ver Que tal nos va En tema Del daño Del personaje La verdad Es que las misiones De estos jefes Son bastante complicadas Pero ven como se mueve Ven como se mueve El personaje Ya nos recuperamos El daño que tiene Es muy bueno A pesar Seamos todos conscientes Del CTP Que tenemos El daño Que le está haciendo Una fase 30 Es muy bueno Es muy bueno El daño Que le estamos haciendo También digo Tenemos un buen liderazgo El liderazgo De Hyperion Creo que es el 45% De todos los ataques Aparte Tenemos la potencia Con Thor Que nos da También todos los ataques Entonces Si es un uniforme Que está chido O sea Si es un uniforme Que les puedo recomendar Más que nada Porque vean O sea Literalmente revive Es muy bueno Es muy bueno Eso es muy bueno Me gusta Vean 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 Cuando se usa La habilidad 3 Y empieza a encadenar Tranquilamente los golpes Si logra hacer un daño Muy 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 bueno Vean Pum 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 Le aguantó Ojo Le aguantó La explosión Le aguantó La explosión A la fase 30 De la bruja Es increíble Que bueno Que me mataron Vamos a subirle Unas 5 fases Pero es increíble Que le aguantara La explosión Vamos a guardar Ahora si Con un poco más De cabeza Pero Wow O sea La defensa Que parece tener Es muy 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 Interesante La verdad Las cosas como son El daño En la fase 35 Sigue siendo Bastante bueno Lastimosamente Le cortan De una manera Muy fácil Las habilidades Se tenía que decir Pero Aún así El personaje Hace muy buen daño Pero si es muy 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 Con mucho énfasis Fácil Que te cortan Las habilidades La defensa Es buena Podría estar Un poquito mejor Pero si es Mucho Más eficaz Que otras defensas Que hemos probado Entonces Es un personaje Que la verdad Está bastante parejo A mi parecer Tema de Ataque Defensa Yo diría Que el ataque Si podría estar Inclusive algo roto Más que nada Porque si lo probáramos Con un Un CTP Que nos diera Más ataque La verdad Sería bastante bestia Ahora si lo queremos Usar como tipo Support De liderazgo Le podemos poner Tranquilamente El CTP morado El de percepción Y créanme que Va a ser Muy buen support Aparte de que Casi casi revive Algo así Algo así Me podría estar Imaginando De lo que Podría tener Carnage En tema De Que podría Recuperarse Así como Loco O algo Interesante Entonces Si así Dejaron A Miles Morales Me imagino Que a Carnage De verdad Lo pueden dejar Bastante bien Lastimosamente Carnage Es personaje De paga Pero muchos De nosotros Ya lo tenemos Inclusive Hasta en Tier 2 Entonces Súper Súper Bien Aquí La bruja Se empieza A volver Bien loca Pero la ventaja Es que Se cura Es que ni siquiera Se ocupas pegar Pasa el tiempo Y se cura Entonces Está súper bien Tengo que admitirlo El uniforme De Miles Morales Yo pensaba Que iba a ser Una tremenda Efiada Pero máxima Entonces Ahí si La verdad No se como Esquivar eso Pero Vean Una fase 35 Igual no la pudimos Si me hubiera sacado A Thor Posiblemente Seguiremos vivos Pero vaya Estoy bastante Impresionado Con lo que Acabamos de ver Primero Por el tema De que tenga Tanto ataque Deduzco Que debe ser Por el PC Y por la Bonificación Del uniforme Aún así Se me hace Bastante Exagerado Tener Tener 30.000 De ataque Físico Sin tener Full bendiciones O full Urus En mítico Bueno Los ataques Si los tenemos En mítico Pero aún así Vaya Tiene muy buen Daño El personaje Uniforme Que realmente Les recomiendo Y pues Nada Aquí voy Dejando Este video Espero 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 que Les haya gustado Nuevamente Muchas gracias Alexis Por prestarnos Tu cuenta Para poder hacer Review Y les recuerdo Que si son nuevos Los invito A que se suscriban Al canal Y dejen un gran Like Un like En este video Y activen La campanita En notificaciones Para que youtube Les avise Cuando esté En directo Suba un video Nuevo Y sin nada más Que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión